¿Cómo estamos muchachos? Espero que muy bien. Fede por acá saludándolos. Hace rato que me están viendo por ahí en videos con la misma remera y eso, pero bueno, en este momento el Fede de la actualidad está en México, ¿no? Así que cuando está estrenando este video, ustedes están viendo una serie de videos que yo grabé para dejarlos medianamente listos y programados y que ustedes no tuviesen escasez de contenido acá en el canal, ¿ok? Así que bueno, aclarado el tema del outfit, vamos con el video del día de hoy. En streams algunos de ustedes me preguntaron qué opinaba de La Esfinge, el proyecto de rock metal del distinguido artista pop mexicano Cristian Castro. Y yo les dije, miren, La Esfinge es una banda que escuché alguna que otra vez simplemente por, creo que el morbo que tenemos todos nosotros cuando un artista reconocido de otro género incursiona en el metal, aunque Cristian Castro siempre ha hecho muy... Bueno, siempre ha sido un secreto a voces su amor por el metal, ¿no? Su amor por Tool, por Fear Factory, por Soulfly, Cold Chamber, ¿no? Y entre otras tantas, tantas bandas del estilo, Motley Crue y demás. Entonces, fue interesante darme cuenta que este año La Esfinge volvía con un segundo disco de estudio llamado La Cruel Cantora, y que además se logró... Ustedes disculpen que hoy amanecí hace un rato con un poco de tos. Se rodea de músicos argentinos de muy buen nivel, ¿sí? De muy buen nivel. Entre ellos, Joey Fernández, perdón, de fama de Pronoia, una banda que ya no toca más, pero fabulosa. Recientemente grabó el nuevo disco de la banda Barro, la banda de Catriel. Está Alan Fritzler en batería, Ruido Barilari, el hijo de Adrián Barilari en el bajo. O sea, un gran grupo de músicos argentinos muy talentosos que recientemente también dieron dos funciones en el Teatro Gorterix de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, vamos a ver si realmente vale la pena un disco como La Cruel Cantora o es simplemente un álbum para pasar el rato que genera morbo, ¿no? Por el hecho de que sea Cristian Castro tocando metal. Bueno, ¿qué tipo de metal toca Cristian Castro en este disco? Se preguntarán ustedes. Bueno, si seguían por Wikipedia, que recomiendo que no lo hagan, Cristian Castro toca heavy metal, black metal y alternative rock. Déjenme decirles que no, pero no estamos cerrados a la hora de hablar de una vasta serie de influencias y subgéneros incluidos en este álbum, creo yo, ¿no? Encontramos bastante de influencia de heavy metal clásico. Encontramos mucha influencia moderna, groove, progresiva de ese palo de bandas por además de la actualidad. Mucha influencia sinfónica también con los coros que se usan, digamos con algunas cuerdas, algunos teclados. Algún que otro elemento gótico también que, digamos, se acompaña a la música y es cierto que el disco a veces se pone un poco extremo, ¿no? Desconozco la verdad que alguien me diga, por favor, si es Cristian Castro el que hace los guturales en este disco, en algunas canciones donde hay guturales, o es otra persona la que se encarga de este trabajo porque me interesaría saberlo y la verdad que no encontré mucho material audiovisual de este trabajo, no encontré como videoclips para constatarlo ni nada, ¿no? Así que ustedes sabrán decir. Creo que este es un disco que se va volviendo mejor conforme van avanzando las canciones. La primera canción que realmente me enganchó fue Grand Prix Fórmula 1, el tercer tema del disco. Aunque Mi Sueño de Morir y Lobos no son malos temas, simplemente son canciones donde creo yo que el potencial metalero de una banda como la Esfinge no está explotada al 100%. Mi Sueño de Morir es un tema en el que los riffs se me hicieron medianamente simplistas, las voces de Christian se me hicieron un toque robóticas para lo que vendría después. Y Lobos es un buen tema, o sea, como digo, va increyendo un poquito la calidad para mi gusto, pero en Grand Prix Fórmula 1 realmente empezamos a ver la pirotecnia de los músicos, el acelere de la banda en general, y cómo realmente La Esfinge logra transmitir diferentes sensaciones con la llegada de cada estilo. Grand Prix Fórmula 1, aparte hay una temática lírica bastante variada en este álbum de La Esfinge, donde Christian se permite, no sé, en un tema como Grand Prix Fórmula 1, hacer un montón de referencias justamente a la Fórmula 1, nombrando pilotos, nombrando una situación de carrera total, y te mete en un cuento bastante lineal, donde es una narrativa bastante simple, pero lo descriptivo funciona muy bien, ¿no? Y tenemos canciones como El Brutal Caín, donde también se incluyen algunos discursos de políticos norteamericanos, que es un tema, obviamente, que es una crítica social a aquellos que tienen más poder y que ven todos los conflictos desde afuera, ¿no? Que es un tema donde también las cosas se ponen bastante, bastante pesadas, bastante densas, y los riffs también empiezan a apabullar un poco más. Excelente laburo de batería, es fabuloso. De bajo también, sobre todo en un tema como Aún Punto Divino, que es el tema que cierra el bajo de espunta muy lindo. Bueno, los solos son fabulosos también, como dije. El dorismo evolución es un tema que me encanta mucho, porque es una letra medianamente erótica, ¿no? Y que también el tema tiene esos stops and goes y esos parones donde el tema está súper pesado y se aísla la voz de Christian en un momento con una superposición armónica ahí de voces para generar esos cambios o ir marcando esas dinámicas que me resulta, la verdad, bastante atractivo. El disco va avanzando y de forma muy, muy interesante, ¿no? Tenemos un tema como Cuarta Dimensión, ¿sí? El Cuarta Dimensión es un tema en donde realmente tenemos un ya display de adrenalina, es una letra medio ocultista también. Hay un riff medio trash que entra también al principio que la verdad que está bastante, bastante picante también. Lo disfruté un montón en ese sentido. Príncipe Siniestros es un tema oscuro. O sea, todos los temas van deambulando entre esos territorios que yo mencioné, ¿no? Entre Sinfónico con Moderno, con Groove, con un poco de Gótico. Príncipe Siniestros es como una oda a todas las entidades o a todas las formas que adopta el diablo, ¿no? Lucifer, Belzebúd. Habla del Leviatán también, ¿no? Metiendo ahí una referencia a Lovecraftiana también. Y es un tema que al final hay un biribiri, digamos, se va poniendo como que te sentís viajando por la Cuarta Dimensión. Creo que por ahí en la letra Cristian Castro dice que la Cuarta Dimensión es el tiempo, ¿no? Tema muy, muy interesante. Y bueno, en Príncipe Siniestros, como dije, es un tema muy reforzado con teclados. La verdad que el disco está súper completo. Realmente no hay elemento que falte acá. No hay elemento, digamos, de todas las influencias metaleras que Cristian Castro ha nombrado que él ha tenido a lo largo de los años en programas de televisión, en entrevistas y todo. Que siempre nombraba, dice, me gusta un poco Cold Chamber, ¿no? Esa es la cosa que decía así él. Bueno, de Cold Chamber por ahí es la banda de la que menos noto influencias. Pero no sé, de Tool, o sea, tenemos un montón de pasajes por ahí un pelín más intrincados, sin llegar a ver polirritmias y nada de eso, ¿no? Las métricas no son inconvencionales. Pero, no sé, de Monday Crew hay momentos, temas así, Grand Prix, Fórmula 1, se podría traducir a un Kickstart My Heart, por ejemplo, de ese palo, ¿no? Temas así como más, no sé, me trajo una cierta vibra de una banda en la actualidad, por ejemplo, que combina muy bien el metal moderno con el sinfónico Sandria, una banda de Alemania. ¿Qué hace? La verdad que esto, obviamente, en esa banda hay por ahí un poquito más de enfoque al power metal, pero, bueno, acá está muy, muy bien. La Cruel Cantora es un lindo tema que incluye mitología también. Líricamente creo que Cristian Castro se permite tocar todos los temas que, obviamente, en sus canciones clásicas, que conoce todo el mundo, como No Podrás, como Azul, ¿no? Y todo, él tiene que tocar temáticas más románticas, por ahí más ligadas al pop, ¿no? Y acá él realmente como que abre los libritos de historia, abre los libritos de cultura general y saca un montón de temáticas, ¿no? Cristian Luke, Draculea Castro, se hace llamar, me da risa, pero claro, o sea, la vestimenta, digamos, todo. Si ustedes lo ven como se lukea también, él tiene una impronta por ahí un poco más metalera. ¿Qué me pasa con este disco? Que me gustaría que durara un poco menos. Ese es el único pero que le pongo. Ya sé que a veces ponerle este pero a los discos suele sonar como un poco burdo, quizás, porque no es estrictamente una crítica musical. Simplemente es una crítica de preferencia. Pero ya les digo, llegando al tema Príncipes Siniestros, por ahí, me hubiese gustado que el disco fuese cerrando el telón, ¿verdad? Lo noté que está bien, o sea, la calidad musical está presente, pero creo que se podría haber achado un poquito la duración. A día de hoy, digo, son pocos... Obviamente, qué sé yo, vengo de reseñar el disco de Sol and Barma, una banda de black metal disonante, que en una hora y pico también, digo, me logró transmitir una maravilla de emociones. No es que este disco no me las haya transmitido, ni todo lo contrario, me parece un muy buen disco. Ya van a ver, lo voy a dar una puntuación muy buena. Pero, no sé, sentí que ya me estaba cansando un poquito de... O sea, no me estaba cansando, pero simplemente creo que hubiese sido mayor el disfrute si el álbum cortaba en el tema 9, por ahí, y cerrábamos alrededor de una marca de los 40, 45 minutos, un poquito más económico. Y creo que también el factor de reescucha sería un poco más... Estaría un poco más presente, ¿no? En este caso, por ahí, si uno vuelve, vuelve a escuchar el disco alguna que otra vez. Claro, yo le di unas tres escuchas al álbum. Pero por ahí, digo, son un poco más los temas selectos a los que volvés. A mí me gustó mucho Grand Prix, Fórmula 1, Edonismo, Evolución, Malfarium está... Malfarium como que es un poquito larga, tiene una intro así medio atmosférica, tarda un poco en llegar a su clímax, pero también está bien, es un buen tema. Cuarta Dimensión me gustó mucho, Príncipe Siniestro, iría volviendo como a temas puntuales. Pero bueno, la verdad, ¿vale la pena escuchar el disco metalero de Cristian Castro? Sí, realmente la calidad de composición es muy buena, me gustaron mucho las letras, los músicos, digamos, hacen una performance sublime, todos y cada uno de ellos en sus respectivos instrumentos. Yo le voy a poner un 8, un 8 sobre 10, a La Cruel Cantora, el segundo disco de La Efinge, banda comandada por Cristian Castro. Así que bueno, la verdad que sí, lo disfruté bastante, lo disfruté bastante. Si ustedes son de esas personas que no se permiten escuchar discos de celebridades pop o de otros géneros que incursionan en el metal, hágalo porque está muy bueno, realmente no se van a arrepentir, se nota una sincera pasión por el estilo y también, como dije, los músicos que rodean a Cristian son extremadamente talentosos. Así que bueno, lo escucharon. ¿Qué opinan de La Cruel Cantora? Los leo la próxima y nos vemos con más contenido acá en el canal. Chau, chau, hasta luego.